Kikiriki, estoy aquí, decía el gallo colibrí. El gallo colibrí era pelirrojo y era su traje de hermoso filmaje. Kikiriki, levántate, campesino, que ya está el sol de camino. Kikiriki, levántate, labrador, despierta con alegría, que viene el día. Kikiriki, niños del pueblo, despertad con el olé, que os esperan en el cole. Kikiriki, el pueblo no necesita reloj, que viene. Kikiriki, el pueblo no necesita reloj, que viene.